Queremos dar una oportunidad Para aquellos que están sin Dios y sin esperanza Hermanos sugieres Busquemos a esa persona que hace tiempo Que hace mucho rato Está alejado del Señor Todos de pie, toda la iglesia de pie por favor Vamos a levantar una oración Si tienes un amigo a tu lado y no tienes valor de hablar Póngase a orar entonces Hemos visto desfilar las almas al altar En cada culto Y esta noche No es la excepción Tiene la oportunidad de arreglar cuentas con Dios Usted que hace rato se había alejado Corre al altar Usted que es cristiano Y ha mantenido su ritmo de cristiano Tus problemitas arreglalos ahí con Dios Estoy llamando a personas que hace ratos Que hace muchos días se habían alejado del Señor Esta es la hora de arreglar cuentas con Dios Dios les bendiga Yo no soy de los que llama a toda la gente que pase Si yo le digo pasen los que se sienten mal con Dios Van a pasar todos Pasen los que quieran Pedirle perdón a Dios Van a pasar todos No estoy hablándole A los que hace rato A los que hace mucho tiempo Están alejados del Señor Quiero orar por su restauración Dios bendiga esta dama que está pasando Dale tus últimos años al Señor Que bueno La iglesia orando por favor Esto es vida o muerte Es cielo o infierno Es salvación o condenación Usted que me está sintonizando Mira que bendición Llegar a tu casa a domicilio El mensaje Por la radio y la televisión Un día desearás los gritos de este predicador Cuando corras de un lado a otro En las madrugadas Cuando te bajes de un autobús Porque anuncian que más adelante Está un retén De la guardia del anticristo Cuando tengas que ser echado Por tu familia Que nunca fue cristiano Ya tienen la marca De la bestia Y te digan Sal de la casa Corremos peligro Si te estamos Dios bendiga esta dama Que está pasando Si no llega nadie ahí Salga usted Porque te vas a quedar A esos días tan difícil Cuando hoy La puerta está abierta Y usted que está perseverando En el camino del Señor Dígale esta noche Ayúdame A llegar hasta el final Ayúdame Bienvenida al Señor No tenga pena llorar Hay almas quebrantadas En el altar Ahí tienes esa también ¿Verdad? Estoy hablándole a esa persona Que por primera vez O hace mucho Se alejó del Señor No espere llegar A esos días Alguien tiene que levantar Una oración Y decirle Señor ayúdame Que cuando suene la trompeta Yo puedo estar preparado Ha venido un mensaje De alerta Dios me habló Que trajeré este mensaje Profético esta noche No te puedes quedar Hermano Cuanto tiempo perdido Cuanto ha llorado En el evangelio Cuanto ha sufrido Cuantas pruebas Y al final Te vas a quedar No es posible No es posible No es posible Que te pierdas El viaje A la patria celestial No es posible Pero le estoy hablando A usted Querida dama Caballero Usted que se ha alejado Del Señor Hace mucho Vuelve a Cristo Vuelve a los caminos Del Señor Vuelve a los caminos Del Señor Querida dama Salga de esa silla Acompaña a la hermana Que le está invitando Esta es la oportunidad De Dios Ayúdeme a orar Hay demonios Que se están movilizando Para cautivar Las vidas Hay demonios Que se están movilizando Para cautivar Las vidas Que el Señor Reprenda al diablo Iglesia El diablo Quiere cautivar A muchas personas Para que se queden Ahí vienen Dos almas más Bienvenido al Señor Bienvenido Corre al altar Venga la salvación La puerta Está abierta ahora Antes que sea Demasiado tarde Dios bendiga Este remanente Dios bendiga Este pueblo Dios bendiga Estas almas Estas almas Que están pasando Al altar Que se están rindiendo Al Señor Gloria a Dios Estoy hablando A esa persona Hágame un favor Nadie se mueve Es la hora Es la hora del llamado Este es el momento De estar peleando Para que el cielo Se ponga de fiesta Hay alguien Hay alguien más Que necesita Venir a Jesucristo Esta es la noche De salvación Esta es la noche De oportunidad Antes que sea Demasiado tarde Siga orando Siga orando la iglesia Usted no puede quedarse A esos días Usted no puede quedarse A esos días Que ha hecho Dios Que no ha hecho Dios Para que el mensaje Llegue Radio Televisión Eventos Campañas Cultos Prédica Traspredica Y le vas a dar El gusto Al diablo De encontrarte Aquí abajo Cuando hoy Tiene la puerta Abierta Para entregarte A Cristo Y ese caballero Viene al Señor Bienvenido al Señor Formemos la línea Ahí Trata de agarrarlos A todos Trata de agarrarlos A todos No te distraigas Muy bien Las cinco personas Más Que yo esperaba Han pasado Pero puede venir Un vendaje Un vendaje espiritual Un vendaje de Dios Ahí viene ese caballero Ese joven Ayúdele a pasar Dios bendiga Esas mujeres Que se mueven Buscando las almas Estamos Dios bendiga Esas mujeres Hermano Esta es una victoria De nada sirve Un culto Si el cielo No está de fiesta Y ordeno a Satanás Que suelte esa vida Véngase al altar No tenga pena Pasar Es la mejor decisión Que puedes tomar Aquí atrás hermano En el grupo ya Gloria a Dios No se distraiga La iglesia Mira que bendición Tenemos Alabados El nombre Del Señor Ahí vamos A quedar Todos ustedes Que han llamado Todos ustedes Que han llamado Del Salvador Repitan la oración Que van a hacer Los que están Aquí en el altar Asegúrese De hacer esta oración Todos ustedes Que han pasado Levanten su mano Bien arriba Conmigo Vamos Levanten su mano Levanten su mano Bien arriba Conmigo No tenga pena Llorar Aquí hay mucha gente Quebrantada Gloria a Dios Repitan esta oración En voz fuerte Conmigo Para que la oiga El diablo Y se entristezca Y la oigan En el cielo Y hagan fiesta Señor Jesús Señor Jesús En esta noche En esta noche Te confieso Te confieso Públicamente Públicamente Como Señor Y Salvador Como Señor Y Salvador Creo que tú eres Dios Creo que tú eres Dios Perdona mis pecados Borra mi nombre Del libro negro De Satanás Y escríbelo En el libro De la vida Gracias Señor Por salvarme Por salvarme